TIRIRARAM 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 Las dos placas responden a necesidades y reivindicaciones de vecinos del barrio y obviamente tenían problemas que quería resolver, que yo creo que los guayadores han resolido muy adecuadamente. Son estos espais que se recuperan por la ciudad, se recuperan por el vecino, y se recuperan por disfrutar de lo que nosotros creemos que hoy en día se ha de hacer, que es con espais verdes, con espais que acompañan equipamientos, con elementos patrimoniales, recuperemos espais por todo, por el gaudi de todo. ¡Suscríbete al canal!